Estamos de vuelta con los vídeos y con una tremenda noticia, llegó la evolución de partes a Axie Infinity algo que llegó para cambiar radicalmente lo que es este juego en el vídeo les vamos a estar explicando cómo subir de nivel sus Axies, acumular experiencia, irlos ascendiendo qué materiales necesitan para lo que es ir evolucionando las partes de sus Axies cómo obtenerlos y si es que así lo desean comprar lo que es experiencia para subir de nivel lo que sean coleccionables o la verdad que simplemente porque no quieren tomarse el tiempo y quieren acceder a una forma pay to fast de subir de nivel lo que son sus Axies comencemos con explicar cómo se suben de nivel los Axies y qué se necesita para poder evolucionar una parte lo primero es que obviamente van a necesitar materiales y algunos requerimientos que lo vamos a explicar más adelante pero vamos a comenzar por explicar cómo se evolucionan, cómo se consiguen los requerimientos en nivel para poder evolucionar partes y en qué juegos pueden farmear lo que es esta experiencia llamada AXP que ahora está siendo bastante valiosa para obviamente poder ir evolucionando estas partes lo primero es que en Origin tienen un Daily Cap con Classic de 4500 siendo ambos juegos los que más experiencia pueden recibir al día después está Project T y Sky Smash además que acá juegan con 3 Axies que es bastante importante en Project T y en Sky Smash obviamente que está más enfocado a un Axie entiendan que este Daily Cap también es por Axie o sea que pueden ir rotando equipos y pueden ir evolucionando varios Axies al día y jugar por todo el día sin ningún problema Axie Quest también entrega y Rayline Coming Soon que se viene ya Homeland con lo que es Part Evolution la evolución de partes el nivel se aumentó de 30 a 60 para obviamente poder evolucionar las 6 partes que actualmente posee un Axie la cantidad de experiencia va aumentando muchísimo fíjense parten con 13.000 y terminan con 1.910.670 o sea la verdad es bastante la diferencia en experiencia y lo que se requiere subir la primera parte es súper fácil se hace incluso creo en un día se puede hacer si es que juegas todos los juegos y subes de nivel un Axie en ya como mucho 2 ya acá después hay que ponerse a farmear bastante yo de hecho tengo muchos Axies nivel 10 pero tengo pocos ya en este rango y no hablar de en el rango más alto de 30 a 60 donde se va complicando bastante más ya explicamos cómo se suben de nivel hay una forma de gastar consumables que los vamos a explicar ahora cómo se obtienen y de qué sirven porque a fin de cuentas y en términos simples son como las Rare Candy de Axie Infinity es algo que les entrega experiencia a los Axies se los pueden dar de comer y ellos ganan experiencia hay un fee en run cuando se da de comer a lo que es un Axie yo por ejemplo pongo manage Axie y quiero usar consumables podría darle experiencia los premium dan 200 de experiencia y hay un límite de 3.000 a lo que es el día si es que no quiero jugar puedo usar estos consumables para obviamente ir subiendo de nivel lo que son los Axies yo personalmente no los estoy usando porque juego el juego así que estoy subiendo de nivel los que a mí personalmente me interesa cómo se consiguen y esto es bastante importante se consiguen si es que tienen algún Axie coleccionable si es que tienen un místico ganan 400 se slip al día si es que tienen un Origin ganan 100 y hay una tabla con los japoneses con los Tiny y con otras colecciones que pueden revisar para saber cuántas ganan esos slip se cambian por estos Lucky Pouch Premium Lucky Pouch o Lucky Pouch que pueden tener diferentes recompensas el Premium si es que tienen una suerte pero que queda fuera de cámara se terminan ganando un Axie místico que es del 0,0003 o un Radiant Spirit Shell que es del 0,0002 los Lucky Pouch que cuestan menos te pueden dar un Radiant Spirit Shell con un porcentaje bastante pequeño o un Coke yo me estoy yendo por los premios al día yo genero 100 slip al día no es un número muy grande hay gente que es ballena dentro del juego que genera bastantes slip al día y esto está reservado para la gente que tiene Axies coleccionables la otra forma es comprarlos directamente dentro del Marketplace y los pueden encontrar acá esto obviamente es si es que quieren impulsar de forma pay to fast lo que es el nivel de su Axie si es que no ignoren toda la información que les dije anteriormente y si es que tienen un Axie coleccionable les conviene obviamente ir vendiendo estos Lucky Pouch si así lo desean y si es que obviamente no los quieren usar como es mi caso ahora vamos a explicar lo segundo más importante de lo que es este anuncio que además que obviamente los nuevos niveles que ya lo comentamos son los mementos los mementos actualmente son los materiales necesarios para evolucionar su Axie y se obtienen actualmente porque esto obviamente puede cambiar a futuro que se obtengan en eventos el Airborne o jugando diferentes juegos hasta ahora solo se pueden obtener liberando lo que son Axies y dentro de lo que es el Marketplace si es que desean comprar tienen un valor tienen un valor ahí los ven los de Reptile están a 0-1 actualmente los Deon están un poco más caros van obviamente por clase y los Radiant Spiritual que al final son los mementos de las coleccionables de los místicos por así decirlos porque igual hay otros que también usan pero de los místicos en su mayoría y el uso más grande requieren este material y es bastante más raro por ende su valor ya más alto también en la evolución de partes tienen partes especiales pero eso se lo vamos a guardar a la gente que tiene místicos la mayoría de nuestros viewers no tenemos místicos y nos interesa todo este lado de materiales los pueden comprar o pueden liberar Axies no todos los Axies ojo dan la misma cantidad de materiales quiero mostrarles lo que es esta tabla que no es esta de hecho es una tabla que está un poquito más abajo que es de un segundo la cantidad de materiales que dan al liberar los Axies es esta perdón esta la encontré la cantidad de materiales que dan al liberar lo que son los Axies que me pareció muy muy buena si es que está a nivel más alto entregan más partes y hay un factor mucho más importante que es la cantidad de Brit que tienen si liberas un Axie que tiene 7 de 7 en Brit que está además en un nivel más alto te da muchos más mementos que uno que está en el nivel más bajo y esto obviamente es un incentivo a comprar los Axies 7 de 7 y a brillearlos un poco más para liberarlos y que después te entreguen más mementos al final hay un cálculo que uno tiene que hacer si es que conviene tener más mementos si es que me sale muy caro guiarlo etc pero me parece un excelente incentivo a obviamente buscar ese 7 de 7 o dejar con un 6 de 7 o 5 de 7 los diferentes Axies al generar Breeding estos mementos se obtienen por las diferentes partes del Axie si el Axie es medio tutti frutti te va a dar un tutti frutti de partes si el Axie es puro te va a dar obviamente las de esa clase y estas se usan para ir evolucionando lo que son los Axies además de otros Fee en AQS que les van a ir cobrando que se los voy a mostrar dentro de poco porque ahora nos vamos a lo más importante que es la evolución de partes explicamos los consumables explicamos los materiales explicamos cómo se suben en experiencia lo que son los Axies y cómo irlos ascendiendo y ahora vamos a explicar cómo evolucionar las partes de los Axies por cada parte les van a ir cobrando más es algo muy importante pues evolucionan una parte cuesta tanto después cuesta otro Fee y así va cambiando hay aquí está la tabla la primera parte por ejemplo cuesta 100 mementos la segunda parte 200 la tercera ya 300 4 450 después 5 6.75 y la sexta 1013 voy a explicar después que se le intan Evolution y además cada parte evolucionada tiene un Fee la primera es 2 dólares es súper chica la segunda 4 8 12 18 y 27 así que es fija va subiendo la QS va bajando en valor de aquí pero se mantiene obviamente en el valor del dólar y me parece que está bien que sea fija así que al final el costo de materiales de experiencia de tiempo es el que va sumando para ir evolucionando los Axis y muy importante antes de irnos ya al final del video es que la primera persona que llegue a evolucionar a un Axis 6 de 6 y llega a lo que obviamente nivel 60 se va a llevar un Axis místico eso está dentro de las notas de lo que es este comunicado el primer Axis evoluciona sus 6 partes va a recibir un Axis místico y dentro de las primeras 10.000 personas que evolucionen sus Axis se van a sortear Radean Spirit Shield y Axis Origi hay una posibilidad que no reciban nada hay una posibilidad que reciban algo si van a evolucionar un Axis obviamente buscan estar dentro de esas primeras 10.000 para evolucionarlo la verdad que es bastante fácil van a lo que es al Marketplace se van ahí a su inventario seleccionan a lo que es el Axis por ejemplo yo quiero evolucionar a mi team de Scalispir también agregaron las partes al Marketplace así que las pueden buscar si quieren sin ningún problema hay muy poco Axis evolucionados porque tienen un tiempo como que uno los vuelve a meter un huevo y después nacen de nuevo y ahí es donde entra lo que mencionábamos de el Instant Evolution donde uno puede pagar un fee y evolucionarlos de forma inmediata por ejemplo si quiero evolucionar el Tree Spike aprieto ahí Ready to Evolve me va a pedir los materiales que a mi todavía me faltan y lo que es el fee una vez que lo apruebo empieza este timer de 96 horas que se demora o si lo quiero hacer instantáneo se demora me cobra el doble de mementos pero es básicamente instantáneo ¿cuál es el beneficio? asumo que si estoy en final de season y justo quiero evolucionar una parte me conviene mucho hacer lo instantáneo estoy compitiendo me conviene bastante hacer lo instantáneo ahora que quizás quiero vender los primeros Axis evolucionados meta que puede que tengan buen valor puede que me convenga hacer lo instantáneo eso la verdad no lo sé personalmente creo que la mayoría de las veces va la mayoría de la gente va a esperar obviamente lo que es las 96 horas especialmente cuando uno ya está en la segunda o la tercera parte que va a evolucionar porque el instantáneo es el doble y va costando bastante más esto en resumen toda la información de la evolución de Axis comprimida con los consumables con cómo subir de nivel con cómo ascenderlos y obviamente cómo ir evolucionando sus partes todavía no está claro cómo va a afectar el meta de Origin ni el de B2 se sabe que va a afectar todos los juegos y la próxima semana vamos a tener los cambios de balance para la próxima temporada sabiendo de qué forma van a cambiar el meta lo que es esta evolución de partes esta semana chicos vamos a estar haciendo muchos streaming y más videos porque estamos de vuelta ya y porque hay un montón de noticias que vamos a cubrir y que están saliendo todos los días dentro de la Ronin Network hay rumores que se viene Zamboc a Ronin ya salió a Peyron y tenemos un montón de cosas que contarles durante esta semana nos vemos chicos y suerte con ese sorteo de Axie Origin si obviamente evolucionan a lo que son sus Axies y suscríbete